Oigan, Livia Brito, que le detuvieron a un exnovio. Otro. Otro. Pues qué onda con esta mujer. Pero cómo no le detuvieron al fotógrafo. Ah, pero ese es el actual, ¿no? Ese es el que quiere quedar embarazada, ¿no? Es que tiene puros novios chacales. Este que tiene actual, también se lo acusó a un estilista de que lo quiso secuestrar. Pero vamos con el anterior. El anterior. Detuvieron al exnovio de Livia Brito. Tenía armas y drogas. Es la nota que se ha publicado. La publicó Carlos Jiménez, que es el especialista en Nota Roja de México. ¿El qué? Detuvieron a exnovio, dice, con armas, con drogas. Se llamaba, se llama, Said Pichardo. ¿Ok? Se dice cantante y compositor. Agentes de la policía lo detuvieron en una casa, en una alcaldía. Tenía más de diez millones de pesos y dólares, armas largas, pistolas, drogas y todo. Eso está como el corrido, ¿no? La gente anda preguntando en qué trabaja el mucho. Pues, literal, ¿verdad? Porque de cantante y compositor pasó a tener esto que les estoy contando. Pues ya lo detuvieron. Hay una imagen de él ahí en la cárcel, ¿no? En el Ministerio Público. Y vamos a ver, pues, cómo será el proceso legal de este hombre, que fue pareja tres años de Livia Brito. Tres años, ¿eh? No tres días. Tres años. Mira, está encerrado, ya lo encerraron, ya lo encarcelaron, dice ese cuatro Carlos Jiménez. La Fiscalía CDMX se encerró en el reclusorio a Eduardo Said Pichardo, el ex de Livia Brito. Tuvo ya su primera audiencia. El juez ordenó dejarlo preso y el viernes buscarán que lo liberen. Lo atraparon con drogas, armas, diez millones de pesos y cuarenta mil dólares. ¿Qué tal? Y por una fiesta. O sea, todavía que anda todo mal y lo presume con fiestas escandalosas en el país. Pues ya lo detuvieron al joven.